Como he mencionado antes, que Carlo Ancelotti salga una ruda de prensa tras un 0-0, que no es la primera vez, ojo, que no es la primera vez, y te diga que el partido ha sido bueno, que no hay drama, hostia, me parece un tanto atrevido. Yo creo que hay gente que a veces te da la sensación de que tiene muy bien asumidos los valores del Real Madrid y otras veces, por el contrario, te deja un vacío, un pozo de incertidumbre que dices pero bueno, este hombre sabe a quién está entrenando. O sea, el Real Madrid después de un 0-0 en el Bernabéu, con toda la dinamita que lleva, no puedes decir que ha hecho un buen partido. No puedes decir que ha hecho un buen partido. Si todavía hubiera sido un partido que revientas la portería 400 veces y no entra, no entra, no entra, o te ocurre un partido de cada no sé cuántos, pero un Real Madrid que gana en Barcelona en los últimos minutos o en los últimos compases, que te ha empatado con el Sevilla, que tampoco va sobrado en la clasificación que tiene por delante al Girona y ahora tiene por detrás a Barcelona dos puntos, pues hombre, no es para decir lo hemos hecho bien, no. Estamos haciendo una buena temporada en tanto en cuanto los rivales también están pinchando y nosotros estamos sacando los partidos adelante, pero tampoco vamos hiper sobrados, ¿vale? Salvando, me parece que el partido frente a las palmas, el Madrid no gana de largo en ningún partido. El Madrid no gana de largo en ningún partido. O sea, no hace tanto tiempo, el Madrid era un equipo que te firmaba 90 o 100 goles o 100 y pico goles por temporada. Te ganaba partidos por 4-0, 3-0, 7-0, 10-2, ¿vale? 6-0, 6-1. Me estoy refiriendo a los años de Mourinho. Y sin embargo ahora, pues, 2-1, 1-0, 3-2, 1-0, 2-1. Cuidado, ¿eh? Que se ha perdido el nivel, que hay victorias y victorias. O sea, que cuidado, tú no me puedes decir en una rueda de prensa como si nada hubiera pasado, que no hay drama. Pero ¿cómo que no hay drama? Hay todo el drama del mundo porque esto es el Real Madrid. Porque esto es el Real Madrid y el nivel de exigencia es máximo y absoluto. Real Madrid y el nivel de exigencia es el Real Madrid.